pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a pan for three y tu canal de nba es en español ya está hasta ahí hasta ahí que hoy estoy con laringitis así que directamente os pido disculpas no hay intro pero la intro está que os gusta así que la voy a poner dentro dentro cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de pan for three claro que sí claro que sí hasta ahí ya hasta ahí claro que sí hoy no voy a forzar más la voz porque como podéis observar estoy hecho una mierda básicamente estoy hecho una mierda así que vámonos directamente directamente al vídeo de hoy os lo voy a contar como pueda estaba esto tengo laringitis he estado a esto de no poder hacer vídeo ni en la fiebre donde le he dado todo de verdad media hora de vídeo ahí ya me he quedado y he dicho no hago vídeo en pan for three pero es que digo venga vamos a hacer el vídeo diario vamos a soltar alguna noticia y ya mañana será otro día a ver si poco a poco voy mejorando la voz porque madre mía como estoy sin voz ya la estoy forzando mucho ahora mismo así que os voy a contar perdonadme por favor las formas perdonadme la voz sobre todo la voz pero os voy a contar la última hora de la nba en la premia básicamente porque mañana es el opening at night con ese milwaukee backs contra brooklyn nets y ese los ángeles lakers contra golden state warriors que ese lakers contra warriors lo vamos a dar en la fiebre amarilla en directo así que si queréis verme por allí guay además tenemos un sorteo un sorteo oficial de la nba con eso digo todo pero antes os tengo que pedir antes de empezar las noticias del día que suscribáis que os unáis a esta comunidad de listas y como podéis hacer los triplistas pues me atiendo triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo como en redes sociales arroba la fiebre lo tenéis ahí delante y twitter ahí arroba van for three así que venga va a seguir mandando el follow y venga que vamos rápido que se me va la voz y no puedo dar las noticias vámonos ya con él comenzamos comenzamos claro que sí claro que sí vámonos ya venga vamos ya y es que tenemos pues última hora acerca de chicago bulls el equipo de moda el equipo que mola el equipo que todo aficionado allí en la ciudad del viento saca pecho diciendo este año va a molar este año vamos a jugar muy bien y no sólo por caruso no sólo por de rousan no sólo por nicola bucevic no 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 sólo por el resto de jugadores de chicago bulls sino porque en por zatch la bin y ojo porque zatch la bin lo sabe y crea hype alrededor de la próxima temporada de chicago bulls y nos dice estas declaraciones ojito mira lo que dice zatch la bin que por cierto no tiene mote hay que ponerle un mote hay que ir pensando somos un equipo extremadamente explosivo en el aspecto ofensivo y cuando nos centremos en la defensa vamos a ser atemorizantes esas son las palabras de zatch la bin básicamente diciendo en el ataque vamos sobraos es cierto cuando estemos en defensa lonzo bolicaruso por fuera con zatch la bin con mar de rousan con bucevic sobre todo quizás en el aspecto interior en el aspecto de defensa de de más arriba del ar o de pivots bueno pues por ahí les falta un poquito la defensa interior les falta un poquito hombres que puedan defender no por ahí abajo intimidar sobre todo la zona pero defensa exterior sólo con lonzo y con caruso van a ser una locura y en ataque van sobraos por todos los sitios va a ser un show time creo y sigo pensando que chicago bulls como dice en un vídeo hace poquito cuidado cuidado chicago bulls en la conferencia este nos vamos por el siguiente tema y es que ramona selburne habla de pensimos este tema tiene tela tiene tela hay una movida con pensimos en filadelfia ya sabéis el vídeo que saqué hace unos días hablando de que parece ser que había fingido no la información de cargelin era que él había fingido que compañeros suyos pensaban que había fingido pensimos un contacto con algún positivo en el virus para perderse el game seven contra atlanta hox bueno pues así está la situación no en filadelfia luego danny green diciéndole que pida perdón y que sea profesional y que vaya a entrenar con ellos así está el tema de filadelfia pero ojo porque esto yo no sé qué vais a pensar a mí me parece muy fuerte también ramona selburne informa de que ben simons ojo ben simons quiere irse de filadelfia lo cual ya sabemos pero ojo con esto y comenzar de cero en una franquicia hasta ahí vamos bien pero es que ya lo que viene después donde pueda cometer errores a ver en filadelfia has podido cometer errores ben simons llevas muchos años allí o sea no eres ningún rookie no o sea a ver que puedo llegar a entender no el tema de ben simons y de cómo oye pues tiene miedo a tirar tiene miedo a ser un líder tiene todo lo que queráis pero esto resta muchísimo o sea resta muchísimo o sea únicas franquicias donde a lo mejor le puedo ver san antonio a lo mejor cleveland pero allí va a ser la la face de la franquicia va a ser la cara de la franquicia van o sea va a tener que ponerse encima de sus hombros porque va a ser el mejor jugador de dichos equipos o sea esto de una franquicia desde cero no donde pueda cometer errores no sé cómo a mí me suena fatal no sé cómo suena a vosotros pero venga comentarlo por ahí abajo en comentarios telita lo de ben simons nos vamos con donchich y con dalas estos no quieren cometer errores y saben perfectamente que para no cometer errores sus dos estrellas luca donchich bienvenidos a hogwarts luca donchich y el unicornio sin cornio vamos a ver si tiene cornio esta temporada o no cristaps porzingis pues se tienen que volver a llevar bien y es que bueno pues parece que un nuevo comienzo pues empieza en dalas maveris con la relación de luca donchich y cristaps porzingis porque parece que han arreglado no sus diferencias y que vuelve a ver el buen rollo no en dalas maveris con estos dos jugadores que ya sabemos que la temporada pasada y la anterior hubo ahí un poquillo de sus vencillas no bueno pues luca donchich subió recientemente a instagram una fotografía de buen rollito ahí riéndose etcétera con cristaps porzingis y bueno en la propia red social el propio porzingis contestó y además dio like a la publicación por lo tanto bien bien yo creo que esto puede funcionar vamos a ver con jason kit cuál es el papel de cristaps porzingis pero hay mucho hype alrededor de su figura de que si está sano podría llegar a estar en números de all star qué piensas tú abajo en comentarios nos vamos con el siguiente tema que es el penúltimo de este vídeo y es que vamos a hablar de manu ginobili no la gran estrella argentina san antonio espero es una leyenda no de de la nba manu ginobili habla no hay en una reciente entrevista sobre le preguntan los jugadores más imparables que él ve en los en la historia de la nba no ahora que estamos con el 75 aniversario etcétera los jugadores más imparables dime nombres dime nombres manu ginobili llega manu ginobili y suelta cuatro nombres que yo estoy totalmente de acuerdo evidentemente siempre va a faltar gente no aquí siempre va a faltar gente puedes poner muchos nombres pero cuatro nombres que telita a ver cómo paras a estos cuatro para ginobili para manu donna para manu ginobili estos son los cuatro que tienen en mente kobe bryan normal michael jordan normal stephen carrey normal y kevin durant durántula vámonos con esos cuatro ahora tú tienes otros sé lebron james novitski era muy imparable no sé alguno que tengáis más en mente pues abajo en comentarios iverson también era muy imparable yo empiezo aquí a pensar y hay un montón que son imparables pero de la historia los cuatro más jugadores que es que no puedes parar da igual como los defiendas jordan kobe me viene a la mente durant yo creo que también y luego ya pues si lebron carrey es que carrey como para sacar y con ese tiro de nueve metros es que es muy complicado pero bueno yo creo que los jordan durán kobe yo creo que sí que estarían fijos al menos en mis cuatro luego ya tengo algunas que otras dudas tú qué piensas hago con comentarios y para terminar tenemos una renovación de contrato una extensión de contrato por parte de phoenix sanz que están ahí en negociaciones con de andrea eiton con ocho toneladas eiton no y también están en negociaciones con michael bridges bueno pues donde eiton pide mucho y parece que están ahí las un poquito las negociaciones estancadas michael bridges acaba de renovar según adrian wognarowski pues por cuatro temporadas y más de 100 millones ojo con los más de 25 millones por temporada para michael bridges con phoenix sanz merecidísimo un 3 más de de lo mejorcito que hubo en la temporada pasada en la liga y un jugador todavía con mucha proyección así que muy merecido lo de michael bridges con phoenix sanz que van intentando retener al grupo que les llevó a las finales de la nba venga comentarios abajo y bueno muchos ánimos por favor porque yo no sé si mañana voy a poder estar en directo en el lakers contra warriors y en el vídeo de aquí así que hay que cuidarse chicos chicas hay que cuidarse el resto del vídeo pues hasta hasta aquí terminamos yo ya no doy para más ahí está la explosión de la nba sobre todo bueno pues que empieza chicos esto empieza ya ahí están los bulls que dice que van a ser explosivos que van a ser imparables no faz la bin cuidado no cuidado con los bulls luego está pues chris paul ahí le tenemos con su equipo prácticamente renovado con devin buker y compañía luca donchich que bueno pues puede explotar esta temporada en el mvp y al lado de porzingis la explosión ya de men total porque ya no sé ni cómo hablar de ben simons porque es que es que se está echando a perder pero bueno por ahí está y luego evidentemente la explosión que era kevin durant podría haber puesto a carrie podría haber puesto a jordan a kobe y a cualquiera de los cuatro que nombra mano gin no pili dicho esto nos vemos en el próximo vídeo voy a dejaros con la intro que es una de las últimas veces que voy a poner esta intro preparados para la nueva nos vemos en el próximo hasta luego triplistas y 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 ¡Suscríbete!